El robot Curiosity de la NASA halló por primera vez compuestos de nitrógeno y óxido nítrico en la superficie de Marte, lo que sugiere que las condiciones pudieron ser favorables para que la vida floreciera en el planeta rojo. El instrumento SAM de Curiosity fue el encargado de analizar los sedimentos del Crater Gale, donde el rover realiza sus investigaciones. El vehículo robótico Curiosity ha estado estudiando en el Crater Gale, las rocas, va ascendiendo a lo largo de una montaña que conocemos con el nombre de Sharp. Hasta el momento, después de prácticamente seis años de recorrido, hemos desplazado 12 kilómetros y a lo largo de ese tiempo se han perforado 17 rocas, de las cuales 14 las ha analizado el instrumento SAM, colocando sus polvos en el interior de un horno, que los lleva a temperaturas por arriba de los 800 grados centígrados. Y esas altas temperaturas hacen que los volátiles que están presentes en las rocas se liberen, pudiendo con ello identificar qué minerales están presentes y cómo eso pudo evolucionar a lo largo de este cráter, donde creemos que en el pasado hubo un lago y esas rocas que se depositaron nos dan la información de la historia de este Crater Gale. La investigación presentada en conferencia de prensa señala que toda la vida en la Tierra requiere del nitrógeno, unidad crítica de las moléculas orgánicas que componen las proteínas como ADN o ARN. Y bueno, una solución al rompecabezas del clima marciano es la emisión de gases tipo invernadero, como podría ser el hidrógeno, que fue emitido por volcanes primitivos. La presencia de 10 a 20% de hidrógeno en la atmósfera de Marte pudo haber contribuido a que la temperatura superficial del planeta estuviera justo cerca del punto de congelamiento del agua, permitiendo la existencia episodica de agua líquida en Marte. No obstante, antes de que alguna forma de vida o microorganismos incorporen este elemento a sus procesos metabólicos, el nitrógeno debe ser fijado en compuestos químicamente reactivos como los nitratos descubiertos. Con información de Ismael Cardelas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.